este gente vamos a comenzar con el reto paint el día de hoy lo ganó sosien que quiere que haga una portada de harves moon pero en vez de en vez de pitt o jack o como le quieran decir ustedes al protagonista de harves moon que sea yo así que yo soy el protagonista de harves moon porque harves moon está basado en mi vida más o menos pero bueno decidí hacer la portada del nintendo 64 porque es la que más me gusta la que más más graciosa se ve más bien entonces hagamos eso porque este vamos a comenzar esto vamos a comenzar con una bola como todos los dibujos un círculo pero no vamos a hacer un círculo tal cual va a ser más como que un círculo cuadrado no sé de hecho lo hice al revés que tiene que tener esta esta parte que sería como la boquita o no la boquita el cachete vamos a poner eso igual lo para que lo borro ahorita si es el sketch la primera parte del dibujo y bueno a ver vamos a hacer todos los detalles no sería esto aquí tiene una oreja no me gusta la forma de la oreja bienvenidos a cómo dibujar orejas mil veces ok creo que está bien así vamos a hacer el hombro que es una bola esto que es la manga y luego en este hombro trae manga así arremangada no sé no sé bueno no es la manga esto es esto es parte de la mochila porque ya ven que el protagonista de hardwood tiene una mochila aquí está el brazo y luego aquí está ya el la mano pero del personaje es la mano tiene los brazos muy cortos y luego acá está el paliacate que trae así y luego por acá está el otro brazo pero vamos a empujar el torso no se puede que lo hizo muy pompudo algo así no está la no a ver ah no a ver ah como le hago hmm vamos a tener vamos a terminar de rellenar esta cosa vamos a terminar el paliacate está así está así aquí está el bolsillo este de los overoles y por aquí está la pierna así que tiene la pierna así lo que está la bota así parece que está pateando algo aquí está la bota aquí está la bota ah no me quedó toda deforme la bota otra vez la bota está mal aquí está así la suela ok acá pones la no está más redonda así así está bien muy bien y luego por acá está la otra pierna está así medio doblada porque porque da el efecto este de que está corriendo y por acá está la otra bota me quedó horrible esa bota otra vez vamos a hacerla me está quedando mal no le estoy dando no le estoy dando la forma que quiero que no sé cuál es la forma que quiero pero no es esa la forma que quiero se ve mejor ahí está más o menos vamos a hacerla un poco más redonda por aquí eh bueno ahí está ah sí falta el brazo me acuerdo que dejé el brazo para para después entonces vamos a hacer el brazo ya ok el brazo está así y luego por aquí está el brazo y luego aquí está el pulgar tiene un pulgar enorme porque tiene como que manos de mitones ya está el brazo ya está ya está muy bien ahora tenemos que hacer la expresión tiene una cara así pero pues como se supone que es mi cara voy a hacer mi cara genérica que nada más son los lentes estos tengo que poner los ojos también así harvest moon harvest moon así también me tengo que poner las cejas el mono de harvest moon está corriendo enojadamente por alguna razón probablemente porque se le está acabando el tiempo se está acabando el tiempo y quería salir en una cita pero pero como se quedó regando las plantitas se le pasó y ahora perdió el resto de su día como soy yo está calvo no voy a poner la gorrita es que tengo que agregarle más gorrita porque porque si no se ve raro ahí está creo que ahí está todo ahora sí es hora de pintar bueno primero es hora de limpiar líneas esta línea no tiene por qué existir ok también esta línea cada día quedó más impactado por total entonces nada es dibujo horrible creo que es impresionante que estoy dibujando en mouse creo que creo que estoy mejorando en dibujar con mouse que no es no es una habilidad que pensé que tendría en mi vida pero bueno ahí está ok vamos a poner las líneas esta es la gorra vamos a poner la la bolita esta que tiene arriba las gorras que no sé por qué la tienen pero me imagino que es para mantener la integridad de la gorra algo así me pondría los pelitos estos pero estoy calvo no es la imaginación no es la imaginación estoy copiando la portada pero bueno quedó todo mal ahora que lo veo bien vamos a seguir limpiando líneas y creo que ya es es hora de pintar así que vamos a agarrar la crayola rayola grande vamos a pintar este no me gusta este azul pero se me hace que es el azul que tengo que usar en fin vamos a usar este azul otra vez me está haciendo se está viendo raro no sé si ustedes ven estas líneas raras que yo estoy viendo cuando ando pintando a lo mejor me las estoy imaginando no sé de tanto jugar Neo pero bueno ahí vamos con el reto paint tenemos que remarcar estas líneas porque se se están perdiendo y tengo que usar esta cosa y a ver crayola ven a mí vamos a hacer las líneas más gruesas líneas gruesas esto aquí esto aquí esto aquí pero vamos a pintar sobre esto ahí está y vamos a pintar el palacate siguiente muy bien estoy saliendo de la línea como como niño de kinder siento que esto mis habilidades de pintar reflejan mis habilidades de juegos de peleas que es como cuando les digo que tengo pésima ejecución aquí aquí están mirando mi pésima ejecución en en paint no no así 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 no no me está gustando esto de las líneas gruesas no lo voy a hacer normales normales papapapam papapam muy bien ahí está. Este... así. Voy a poner la pielecita. La mochila que es naranja. Ah, de hecho no dibujé la mochila. Vamos a dibujar la mochila así. Todo de aquí. Esa es una mochila. Imaginen que es una mochila. Creo que sí, ya se perdió. Se perdió lo que era esto, pero bueno. No importa. Ahora no. Tengo que pintar el otro... la otra pierna. Ahí está. Voy a tener que hacer la línea gruesa ya para que... para que parezca que es parte del mismo dibujo todo. Debería hacer todo con plazas. Siento que cuando hago los dibujos con puras plazas al principio queda mejor. Voy a dejarlos. Suelos así, gris. No sé. ¿Cómo se ocurrió el reto Paint? No se me ocurrió. Uno de mis amigos dijo que deberías de hacer algo con tus puntos estos. Dí que de que... Si donan estos puntos, les haré un dibujo en Paint. Y lo hice y así nació el reto Paint. Eh... Ta 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 ta. Toda nació de las... Las estupideces que mis amigos quieren que haga. Así funciona este stream. Todos mis streams funcionan así. Me dicen de que... Hey, Sebas, vamos a jugar juegos de pelea. Y digo, ok. Me pongo a streamear juegos de pelea. Yo no controlo mis streams, ustedes los controlan. Este es el stream del público, ustedes deciden que es lo que hago. Básicamente. Está de modo de que los streamers pongan mono chido, que habla en lugar de su cara. Mátate, ¿por qué me voy a matar?, no me voy a matar. Digo que controlan lo que yo streameo, no lo que hago con mi vida. No me voy a matar, ¿qué les pasa?, te da más sentido común. Si vieron que el FBI agregó de términos... ¿Cómo se dice? No, se ve horrible, creo que arruiné este dibujo. Pero el FBI agregó este... Te voy a minecraftear a términos de terroristas o algo así. Porque la gente de que mandaba amenazas diciendo de que... Te voy a matar en minecraft. O minecrafteate, cosas así. Y ya por fin descubrieron que la gente estaba usando ese término para decir de que amenazas. Entonces la FBI lo agregó a sus términos de criminales. Entonces ya no puedes decir, te voy a matar en minecraft. Nunca había escuchado esa expresión. Es que tienes que estar muy metido en la cultura de internet para descubrir esas estupideces. Es como el otro día en el podcast que le enseñé al Gongo la palabra Kummer y... Te enloqueció. Le voy a decir de minecraft y otra vez va a empezar con de que... Ah, te voy a minecraftear. Pero luego va a llegar la FBI y lo va a atrapar. No, es con doble O. Es una parodia de Boomer. Pero es básicamente los más turbines. Yo veía videos de minecraft troll. Y esas vainas, sí. Como conoce... Pero les dice morros puñetones. Sí, te digo, pero... Si estás metido en la cultura del internet, descubres estos términos. Siento que lo repitió tanto ayer que ya no es divertido decir. Siento que en un día Gongo lo quemó. Entonces vamos a tener que buscar otra palabra. Luego les aviso cuando descubra la nueva palabra cool. Aún no entiendo bien que es un Boomer como se escriba. Boomer... Por lo general se le decía a la generación de... Después de la Segunda Guerra Mundial que eran los Baby Boomers. Les llamaban Baby Boomers porque... Después de la Segunda Guerra Mundial, este... El mundo... Enloqueció y empezó a tener hijos a lo estúpido. Y por eso les dicen Baby Boomers. Porque fueron un boom. Y como esa generación es vieja, ahora la gente de vieja le dice Boomer. O sea, es una referencia a esas personas. Pero están los Zoomers que son de los de la generación Z. No sé, la generación que está ahorita. O sea, que es... Básicamente es como decirle a que... Ah, niño. Pero se les dicen Zoomers. Y luego salió esto de la palabra Kumers. Que... Que pues son los más turbines. Jejeje. Pero quiero decir que soy viejo pues solamente... Sí. Básicamente. Sí, también están los Doomers que son las personas nihilistas que vieron Evangelion. Y que dicen que el mundo se va a acabar y bla, bla, bla. Ya mátense. Pero bueno. No, Twitch. No le dije a mi Odinza que se mate. Le dije a los Doomers que se maten. Si no quieren vivir, pues ya. No me arruinan a mí mi diversión. Entonces cinco años que vienen diciendo que el mundo se va a quedar. Ah, yo tengo toda mi vida. Nací y me dijeron que me iba a morir. Pero bueno. Creo que ya está. Voy a dibujar mi gato. Sí, voy a dibujar mi gato porque... Está en la portada del perro. Chócala. Voy a dibujar a mi gato todo mal. Este es mi gato, Bort. Así es. Le puse Bort como ese capítulo de los Simpsons. Donde Bort está buscando su nombre en... En unas... En unas licencias. Sí, Bort. Jajaja. Todo mal dibujado. ¿Cómo dibujo gatos? Ya ni sé cómo dibujar. Creo que así. Sí, así. Perfect. Esta es la otra pierna. Es un nepe. No, es mi gato. Es mi gato Bort. Tengo que colorearlo. Es gris con otro tono de gris. No sé pintar. Esto es horrible. Ahí está. Muy bien. Estoy saliendo de la línea. Como siempre. Así sabes que eres un buen artista. Cuando te sales de la línea. Dices, no. Yo no seguiré... Yo no seguiré tus reglas. Yo hago mis propias reglas. Ah, le voy a volar a hacer la cara. Ya que... Yo hago lo que quiero. Así le tengo que poner las rayas. Así. Así es Bort. Es gris con más gris. Perfect. Ahí está. Perfecto. Se llama Bort. Si han visto ese capítulo. No veo RT. Ahí lo escribió este. Estoy sin ver. Te llamo... Que puedo escribir Bort. En capas. Me decir si no lo puedes. Pero si se llama Bort... V o R o T. Ahí lo escribió este Stoic. Es como Bart. Pero con O. Dice, si es Bort en todos los capes. Se llama Bort. Dice, si es Bort. Es un nombre muy común Pero bueno, ahí está el reto Paint Vamos a hacer la parte más difícil Que es la caligrafía Caligrafía es difícil Pero bueno gente, ahora es la caligrafía No entiendes Voy a screenshotarlo Ok Ok, Stoic Este ¿Qué era? Ah, no sé Voy a poner Por Ta Ta Te A ver, ¿qué dice tema? Ya sé, si tuviera un stand Tendría la habilidad de matarte Mientras meas específicamente Rompiéndote las bolas de uno Qué horror ten, mano Oh, no Har No, no, me quedo demasiado cerca Tendría su V de la R Harvest No, no está horrible esa P Pero Pero con... Pero con... No sé, no sé Esa S Bueno, esa también Ah, esa está horrible ¿Por qué no puede ser S? Ah, también está fea esa No me gustó ¿Por qué es tan difícil hacer una S? Creo que es la primera vez que hago una S mayúscula Ah, no No, sí he escrito mi nombre Esa está horrible Ahí está Terminamos Next Main Challenge US Shin Chan Estaría bueno ese Tendría mas PrecisAC Así S AssociAK Est совершенно AgüUm Estaría Estre Estre Invest